Estamos cosechando palmito. ¡Timber! Y eso es el palmito, o heart of palm en inglés. Y en los Estados Unidos cuando compra, viene en una lata. Pero aquí es fresco. Lo sacamos del árbol en este momento y vamos a usar este para almorzar hoy día. Estamos preparando ceviche de palmito con Efraín. Primero picamos el palmito. Después picamos la cebolla. Ponemos sal en la cebolla. Pelamos y picar el tomate. Luego picamos el pimiento. Después mezclamos todo. Lavamos la cebolla. Después mezclamos la cebolla con todos los otros. Sacamos jugo de naranja. Y sacamos jugo de limón. Licuar tomates con salsa de tomate y mostaza. Sarnimos los jugos. Picamos hierbitas. Finalmente mezclamos todo. Y está listo a servir. El último toque es la decoración. Buenísimo. Esa es la ceviche de la Amazonía. Con tanguil, con chiflis, con palmito que cosechamos ayer. Es delicioso. Ahora después tomando esta palma. Están dejando los bebés. Y eso sigue creciendo. Y en menos de un año estos van a estar listos a cosechar. Ahora Efraín está cosechando una parte de la palmito que iba a ser la fruta del árbol. Y ese que él está sacando es comisible. Estamos sacando para comer lo que hace fruto de la chonta. Este como es tierno, sí se puede comer. Buenísimo. Cualito como palma mimo. Aquí es un ejemplo. Tomamos este árbol hace un año. Y sin necesitar sembrar nada, ahora tiene seis colinas que están subiendo alrededor. Es una planta sustentable. Sigue produciendo por años. Y esa es nuestra vida aquí en la Amazonía. No olvides de darle like. Suscríbete. Y recuerda. Te amo.